hola bienvenido a esta nueva edición de starfish international acá tenemos la línea de foy wing foy tengo una tabla rígida y una tabla inflable ambas líneas iguales para ti si bueno acá tengo el modelo fly tanto inflable como en versión carbono o sea versión rígida obviamente siempre hay una discusión sobre cuál es mejor y creo yo que dependerá muchísimo del nivel del rider en qué etapa está y obviamente qué pretende hacer con el producto nosotros nos hemos agarrado una muy linda sorpresa al probar el inflable porque una vez que lo empezamos a probar nos dimos cuenta de que tiene muchas cosas muy positivas a pesar que el rígido la sensación cuando está tocando el agua es muy agradable brinda mucho más control el inflable cuando está arriba del agua es idéntico la sensación prácticamente y no solamente eso sino que también el hecho de que sea inflable los golpes contra las rodillas contra los tobillos o básicamente otros puntos cuando uno está teniendo la caída o cuando se está subiendo sobre la tabla son todos amortizados y eso a fin y a cabo hace que probar este deporte es más cómodo entonces básicamente el inflable lo voy a ir recomendando a personas que están arrancando escuelas o básicamente algunas personas que están buscando un nivel intermedio y luego cuando empiezan a tener un nivel un poquito más este avanzado si gustan pasarse a esa tabla al modelo rígido lo van a disfrutar un poquito más porque como les he dicho el rígido cuando toca el agua la sensación de mucho más agradable es más fácil de controlar este y además de eso tiene otra velocidad sí bueno este es un tamaño son ambos un tamaño bastante grande para ir iniciándose en esta disciplina estamos hablando de un 5.8 y un 5.11 cada un 5 pie este tiene una medida este de ancho que consideramos que es muy estable está el shape o sea el outline básicamente lo hemos ido desarrollando para que te brinde mucho más de esa mucho más este control facilidad al pararse y mantener el vuelo con mayor este facilidad sí bueno luego en ambos modelos tenés la posibilidad de colocar full straps de eso nosotros en pocas palabras lo recomendamos un poco porque brinda un poco de estabilidad al andar sobre todo si estás probando cosas nuevas bueno ambos tienen sus válvulas este es una válvula obviamente para inflarlo y este es una válvula de presión está en pesos ambos productos aunque uno es carbono y el otro es este es inflable andan muy parecido en peso no se olviden que este tiene una placa este muy gruesa de carbono detrás justamente para que el el foy se pueda apoyar está mientras que este tiene en realidad refuerzo de Kevlar este en las cajas para que obviamente sea más resistente sí y bueno nada les invitamos a que vengan a probar ambas líneas y que puedan sacar sus conclusiones nos vemos y y y y y y y y